Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. 18 remedios naturales y caseros para el dolor de cabeza como la migraña o jaqueca. Causas de la cefalea o dolor de cabeza. Las causas más comunes del dolor de cabeza, cefalea, son los cambios hormonales, el cansancio o fatiga y la tensión muscular. El dolor de cabeza suele afectar especialmente a la zona de las sienes, la parte posterior, nuca, la superior, coronilla, y la zona de los ojos y la frente. Si el dolor de cabeza está causado por tensión muscular puede incluso afectar a la mandíbula y el cuero cabelludo. Remedios caseros y naturales para el dolor de cabeza, cefalea. 1. Té de hierba de limón. El té de hierba de limón posee varias aplicaciones medicinales y una de ellas es que nos ayuda a aliviar el dolor de cabeza. Simplemente prepara una infusión con una cucharadita de este té por taza. 2. Hielo. Este remedio casero es muy útil para quitar el dolor de cabeza de forma natural y económico. Simplemente echa 5 o 6 cubitos de hielo en una bolsa que se pueda cerrar totalmente, para que no se escape el agua cuando el hielo se derrita, y cúbrela con una tela. Aplícalo sobre la zona que te duela. Es mejor si te acuestas en la cama o estás zumbado y relajado. A los 20 minutos retira el hielo y repite de nuevo si es necesario en otros 20 minutos. 3. Infusión de manzanilla. Ya sabemos que la manzanilla es una de las plantas medicinales más usadas por sus múltiples propiedades. Una de sus aplicaciones terapéuticas es para eliminar el dolor de cabeza, para ello haremos una infusión con 3 cucharadas de manzanilla seca por 500 mililitros de agua. Deja reposar 15 minutos, cuela y añade una cucharadita de jugo de limón y bebe durante el día. 4. Alcachofa o alcauciles. Si en tu caso los dolores de cabeza son habituales, es muy importante que incluyas tanto como sea posible las alcachofas o alcauciles en tu dieta. Las alcachofas son muy beneficiosas para eliminar el dolor de cabeza porque en ocasiones este tiene su origen en el hígado. 5. Masajear la zona. Otro remedio casero para que se quite el dolor de cabeza es masajear la zona de las sienes, sobre los ojos, cejas, y en la base de la nariz. Haz masajes circulares sobre esta zona regulando la presión según necesites más o menos. 6. Té helado de manzanilla. Otra forma de usar la manzanilla para quitar el dolor de cabeza es seguir los pasos del punto 3 y dejar que se enfríe totalmente, se añaden 3 cubitos de hielo, se empapa un paño y se aplica sobre los párpados por 20 minutos. Descansar otros 20 minutos y volver a aplicar 20 minutos mojándolo de nuevo en el té y escurriendo el exceso. 7. Aceite esencial de lavanda. Los aceites esenciales poseen multitud de beneficios que podemos aprovechar para recuperar y mantener la salud. En este caso, podemos usar el aceite de lavanda para quitar el dolor de cabeza. Simplemente añade 4 gotas a una cucharada de aceite de oliva, aceite de almendras, aceite de argán y masajea la base del cráneo, detrás de las orejas y la zona de las sienes. Además puedes echar algunas gotas en la almohada o incluso la ropa. 8. Aplicar calor local. Ya sea con una manta eléctrica, una bolsa de agua caliente o bien con un baño de agua caliente, el calor aplicado externamente sobre hombros y cuello es muy relajante y mejora los dolores de cabeza. 9. Alternar agua caliente y fría. Otro remedio natural para combatir el dolor de cabeza es meter los pies en un barreño o container en el que habremos añadido una cucharada de mostaza y 4 de sal marina, disuélvelo primero en un vaso de agua caliente. Echa la mitad en un barreño con agua caliente y la otra mitad en otro barreño con agua fría. Mantén los pies en cada barreño 5 minutos y cambia al otro. Hazlo hasta que el agua caliente se haya enfriado, recuerda siempre terminar con los pies en el barreño del agua fría. 10. Té de menta. Coloca una bolsita mojada, en agua ligeramente caliente, de té de menta sobre cada párpado y retira a los 10 minutos. 11. Café. El café tiene la propiedad de reducir la inflamación, en este caso la de los vasos sanguíneos del cerebro, y esto ayudaría a aliviar el dolor de cabeza. Aunque si normalmente consumes café puede que no tenga tanto efecto. 12. Aceite de oliva. No en vano es llamado el oro líquido, y es que el aceite de oliva contiene un antioxidante que puede combatir los dolores de cabeza. Con solo tomar dos cucharaditas de aceite de oliva podría ser suficiente para eliminar el dolor de cabeza. Cómo eliminar la migraña, también llamada jaqueca o hemicrania, con remedios caseros y naturales. Antes de que comience la migraña se pueden ver puntos de luz o tener otras alteraciones de la visión. Durante la migraña también se pueden sufrir náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y en ocasiones se siente un dolor pulsátil en un lado de la cabeza. Las migrañas, que pueden ser hereditarias, son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y algunas de sus causas pueden ser los cambios hormonales, mala alimentación, estrés, algunos anticonceptivos orales, embarazo, consumo de alcohol, ansiedad, ruidos fuertes, luces intensas y parpadeantes, alteraciones del sueño, fumar, etc. 1. Jengibre. El jengibre es de gran ayuda para combatir las jaquecas de una forma natural. Al tener gran poder antiinflamatorio y analgésico es efectivo para eliminar la jaqueca. Simplemente raya un trozo de jengibre tan grande como la mitad de tu pulgar y añádelo a un vaso de agua hirviendo. Recuerda que es muy sencillo cultivar jengibre en casa. 2. Hielo y agua. En una bolsa echa hielo y agua y ponla entre los pies, acostado en la cama, y asegúrate de que estás lo suficientemente arropado. Déjalo unos 40 o 50 minutos. 3. Quitar la jaqueca con vinagre de manzana. Simplemente echa una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua, mezcla bien y bebe para eliminar la migraña. Incluso puedes hacer vinagre de manzana casero. 4. La matricaria o Santa María. Esta planta medicinal se ha usado desde la antigüedad por su capacidad para prevenir y combatir las jaquecas y se puede tomar tanto en infusión como en tintura. Para hacer una infusión de echa una cucharadita por vaso de agua y se puede tomar hasta 4 veces al día. 5. Cáscara de sandía. Para quitar la jaqueca coloca un trozo de cáscara de sandía sobre las sienes y manténlos. Puedes usar una cinta o venda, durante 30 o 40 minutos. 6. Aromaterapia. Aceites esenciales para la migraña o jaqueca. Algunos aceites como los de la lavanda, menta, manzanilla, albahaca, romero y la melisa o toronjil. Puedes usarla de varias formas, una es echando unas 6 gotas en un vaso con agua y aplicar con un paño húmedo sobre la cabeza y el cuello, combinando un máximo de 3 de estos aceites, o si lo prefieres solo uno. También puedes hervir agua y echar el aceite elegido y respirar los baos. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiéndolo con tus amigos, amigos.